¿Cómo es esto de que Francia Márquez rectifica acusación contra nuestro Humberto Martínez? Estamos hablando de fiscalías. Estamos hablando de un proceso que se inició por cuenta de unas declaraciones que dio doña Francia Márquez al diario El Tiempo. Dijo en su momento, el 30 de octubre, al diario El Tiempo lo siguiente, la vicepresidente. Le preguntaron a la señora Francia Márquez, obviamente por ese proceso, donde se pretende traer a alias Iván Márquez para que hable de paz. Y ha dicho lo siguiente, abro comillas, pero ¿cómo sentarse a hablar de paz otra vez con Iván Márquez? Le pregunta al diario El Tiempo. El mismo que firmó la paz a nombre de las FARC, quien tiró una curula en el Congreso y traicionó a sus compañeros para volver a empuñar las armas. Le pregunta al diario El Tiempo. Responde la vicepresidente en esa publicación del 30 de octubre. Él fue parte del entrampamiento como a Jesús Santrich, dice la vicepresidente, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que hizo el fiscal general de la nación. Obviamente que el fiscal en ese momento era Néstor Humberto Martínez. Lo entrampó, por supuesto. No estoy justificando las acciones de Iván Márquez, porque hubo otros que a pesar de todo sí se quedaron. Pero las actuaciones de algunos funcionarios públicos en su momento contribuyeron para que eso pasara. Nosotros ahora le apostamos a la paz total. Y si toca sentarse en la mesa y renegociar con él, pues toca hacerlo por la paz. Fue lo que dijo doña Francia Márquez. Ante esas declaraciones, por supuesto, el fiscal general del momento, que era el doctor Néstor Humberto Martínez, le envió una carta donde le exigió rectificar esa afirmación y le dijo lo siguiente. Su afirmación es falsa. Durante mi ejercicio como fiscal general de la nación nunca tuve en mi cargo actuación procesal alguna relacionada con el señor Luciano Marina, alias Iván Márquez. Por ende, mal puede usted atribuirme la irregular conducta de inducirlo a cometer delito a la que usted hizo referencia en declaración pública. Pues ante esto, la señora Francia Márquez, a través de su equipo de trabajo, le respondió en los siguientes términos. Abro comillas. En ningún momento mencionó su nombre y que a ella no le consta, por supuesto, que durante el ejercicio del fiscal, él tuviera a su cargo actuación procesal alguna relacionada con el señor Luciano Marina. Negar que se refería Néstor Humberto Martínez cuando habló del fiscal, el único que había en momentos anteriores al fiscal Barbosa, es una cosa que no tiene sentido, pero bueno, el caso fue que tuvo que rectificarse y este es uno de los problemas que carga el doctor Néstor Humberto Martínez a diario luchando contra los amigos de La Paz, y lo digo entre comillas, que lo acusan todo el tiempo de haber entrampado a dos criminales de la talla de Santrich y de alias Iván Márquez. De Santrich que los socios ya dijeron en Estados Unidos, efectivamente, estábamos en el lujo de narcotráfico. Así que, en el momento del entrampamiento sí queda para todos. Bueno, Demar, te quiero contar. Se preguntan los estudiosos de la economía del mundo y de los Estados Unidos en particular, si la Fed, la Federal Reserve, seguirá subiendo las tasas de interés. Algunos dicen que están jugando con fuego. Nunca, en decenios, se vieron tan altas las tasas de interés en los Estados Unidos para controlar la inflación, pero al mismo tiempo para encarecerlo todo. ¿Quién está comprando viviendas cuando tiene que pagar las tasas de interés que tiene que pagar? O vehículos, o cualquier cosa. Las tasas de interés por las nubes las seguirá subiendo la Federal Reserve. Es la gran pregunta en Colombia. Sigue el debate sobre el salario mínimo. Un debate que ha estado oscurecido, limitado. No se sabe qué es lo que están proponiendo las centrales obreras, ni qué es lo que está dispuesto a dar el gobierno nacional en esta materia, ni qué piden los empresarios. Los técnicos, los expertos, los especialistas, hablan de un 13, un 13,5% de incremento para hacer algo que sea equilibrado con la necesidad de la gente para tener recursos suficientes para su canasta básica y también lo que convenga a la salud de la macroeconomía. Vamos a ver qué pasa, porque estas discusiones no las han tenido ocultas o semiocultas. Está enredada la reducción del salario de los congresistas. Es que, queridos amigos, no es solamente el salario de los congresistas. Es que pegado al salario de los congresistas viene el salario de muchos, por ejemplo, de los magistrados de las altas cortes. ¿Se les tocará el salario? ¿Se les reducirá el salario? ¿Lo aceptarán? Es la gran pregunta. ¿En qué van los bonos de los 500 mil pesos? ¿Quiénes los han recibido? ¿A quiénes se les van a dar de aguinaldo los 500 mil pesos de bono? La gente se sigue preguntando. Y hay muchos que están a la espera de esos 500 mil pesos. Si sabe usted que haya sido nombrado el reemplazo del gerente de la Federación de Cafeteros, del hombre que durante siete años hizo la mejor campaña por el café de Colombia en Colombia y en el mundo, que de pronto fue destituido porque el presidente Petro lo dijo, que había que destituirlo. Y los cafeteros, o algunos cafeteros, o los que dirigen el negocio del café, no tuvieron el carácter de enfrentar ese desafío y destituyeron, porque en otra palabra cabe al hombre que mejor se desempeñó en la historia como gerente de la Federación. ¿Quién es el reemplazo, Demar? Me pregunto usted por un tema, doctor Fernando, que he estado recibiendo y siguiendo. Y es que me cuentan que mañana, sobre una hora de la tarde, va a haber una reunión donde estará el presidente de la República con el gremio cafetero. Y la barra, Paisa, va a insistir en la necesidad de que se mantenga Roberto Vélez como presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero, por supuesto, en medio de todo este desgreño, por cuenta de la solicitud del presidente Petro, ya hay otros sectores que dicen que los huilenses están también muy pendientes del tema y que ellos quieren tener su propio, pues, pero quieren tener presidente de la federación. Que en muchos años ellos no han sido y es donde se produce el mejor café de Colombia hoy. Y que, por lo mismo, el huila quiere participar de tener presidente de la federación. Lo cierto es que hay un gran grupo importante que dice que el presidente debe seguir siendo Roberto Vélez. Vamos a ver, mañana en horas de la tarde, en la reunión. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y si el presidente Petro le da permiso a los cafeteros para que nombren su propio gerente. Y yo no me atrevo a decir que el del huila sea el mejor café de Colombia. No me atrevo a decirlo de ningún café del país. Colombia tiene cafés excelentes en todas partes. Distintos, diferenciados, de calidad y símil, pero de la excelente calidad del café colombiano. Eso fue lo que aprendimos. El huila es el mayor productor de café de Colombia por departamentos. Y tiene cafés excelentes, maravillosos. Pero también los hay en el Cauca y en Nariño y en Caldas y en Quindío y en Risaralda y en Tolima. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en todas partes en el sur de Antioquia. ¡Qué café el que se produce en Colombia! Y Colombia necesita una federación aguerrida, seria. Es que no se le olvide que son cerca de 550 mil familias cafeteras de Colombia. En más de 500 municipios del país, Colombia es café o no es nada. Y la Federación de Cafeteros, en este momento, no tiene gerente porque el doctor Roberto Vélez está en una situación de, diríamos en términos de derecho romano, de capitis diminucio. Usted sabe eso en qué consiste. Bueno, ya veremos pues qué pasa mañana y usted nos lo contará. ¿Qué va a pasar? Muy bien.